Existen muchas cosas en nuestra casa a las que se les puede dar un doble uso, trayéndonos muchos beneficios y en esta ocasión te mostraré algunos de ellos. Para las quemaduras de sol en tu cuerpo, solo ponte bolsitas de té negro húmedas y desaparecerá el dolor. Si tus flores no duran mucho tiempo, solo tienes que poner una cucharada de vodka y otra de azúcar para que no se marchiten tan rápido. Cuando sin querer hayas provocado fuego en tu cocina, puedes apagarlo con bicarbonato de sodio. Si te llegas a quemar tus manos con la estufa o cualquier otra parte de tu cuerpo con fuego, solo ponte un poco de mostaza para que el ardor desaparezca. Para cortar queso, puedes utilizar hilo dental. De vez en cuando, en las mesas se quedan marcadas el contorno de los vasos y las puedes eliminar colocando mayonesa sobre ellas. Muchas veces compramos cosas que vienen en empaques que nos cuesta mucho trabajo abrir. Utiliza labrelatas para cortar todos estos empaques. Si quieres que tu perro no se orine en algunos lugares o que no muerda algunas cosas, solo tienes que aplicarles vaporú y dejará de hacerlo. Cuando viajes, guarda tus zapatos en una gorra de baño para que no les pase nada. Puedes quitar todas las manchas de pluma de tu ropa con gel antibacterial. Usa papel periódico para absorber los olores de comida o de algún alimento. Cuando te pique algún mosco o algún otro animal, ponte barniz de uñas para que no te dé comezón. Si tu cabello se decoloró con el cloro de la alberca, solo tienes que poner 8 aspirinas disueltas en agua caliente y aplicártelas en él. El dolor de garganta lo puedes quitar comiendo malvaviscos. Cuando cuelgues algún cuadro en tu casa, las fichas de latas te ayudarán a que no se muevan los tornillos y lo puedas colgar de manera más fácil. ¡Suscríbete al canal!